Este es tuyo, este es tuyo Let's go 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 que de momento sigue batallando no le termina presentando mucho daño que se logra completar el juego que el dismember ahora lo terminará generando más no poder para él no termina muriendo por nada donde está el daño por parte del chico de dos chanceros se están yendo uno a uno al piso directamente brael con la regeneración de white moon obtiene una triple en sus manos y timado sigue dentro de él sin salir por nada del mundo inferior pues a buscar pelea nada más y ojo con ello se ablanza blind agar llega dismember también inmediatamente cancelado por el efecto sale pero igual forma mira como no lo deja moverse para absolutamente a nada bloody night y es que timado dentro del puch está obteniendo aquí el snack y con el blog misa activo y con la red y timado no ha salido alrededor de cuantos brail saluda a todos en la parte inferior batallando ahora ojo con ello comienza con el reiki pesado en contra de white moon la regeneración parece terminar siendo bastante conciso se van a terminar yendo con el relocate y posiblemente termine llegando junto con los compañeros ya hemos forzado la bkb por metida sigue la regeneración desde atrás brael se abalanza ya cuenta con el hub de nueva cuenta el efecto del foot también lo va a terminar activando tiene la blind agar se espera momentáneamente el efecto rocetler no permite de que logre activar esta blind agar y se mantiene de atrás ahora sí blind agar inmediatamente es bember también termina llegando de este lado privado sigue bajo el efecto del punto de momento el espíritu especial posiblemente ahora sí termine aniquilando el puro chaca mira quién acaba de salir el regalito que va a tener puro dentro del mismo sale timado y comienza a reiki ya en uno tras otro encerrado dentro de la propia fuente tirado tiene que tener cuidado porque con el efecto de tir se va a terminar regenerando en la caída de otros héroes que ya ha terminado teniendo nuevamente dispender y posicionamos activado una vez más dentro del propio pool de regeneración bastante que tiene que tener los misiles y esa que más puede hacer y ahora vamos a ir en contra de fui blind agar matamos no puedo hacer nada adiós y cuidado porque la parte trasera hay el snowball hay le va a impactar posiblemente lo van a matar al tinker igual activa la bkb tiene que formar su estructura sonda y va a terminar cayendo razzle también se muere y aquí se va a salvar el win shot de alguna u otra manera el tinker lo jalas el tinker muere y la partida se termina no hay viva prácticamente ya no va a querer perderte por los chicos de doc chan porque ya si no tienes padres dicen que está jugando a la diversión va a dar y es que directamente también con esta con este draft con esta alineación más que nada ya sabían su estrategia predefinida no y ya los chicos de doc chan van a terminar aceptando de que esta partida no tiene mucho más llega la primera victoria de la serie para ti hacen los cuales se van a imponer de momento